Bueno, concejal Hugo Firman, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, buen día. Recién hablábamos con el fiscal González. Uno de los casos más relevantes del fin de semana, decía el fiscal, tiene que ver, en el ámbito periodístico, ¿no? Con la cuestión de la inspectora municipal y la estafa a los jubilados. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Conozco el tema por lo que salieron en los medios y lo que uno puede por allí averiguar, digamos, preguntar. Bueno, es una cuestión de la justicia, me parece una barbaridad lo que hizo, si es que realmente hizo lo que la acusan. Es una barbaridad, me parece. Y por allí, a ver, debería el Estado municipal, el Ejecutivo, digamos, poner a determinadas personas que puedan ayudar. Es muy difícil, me pasa a mí, que voy a los cajeros automáticos. Es muy difícil por allí para las personas de mucha edad. Ahora, yo tengo mucha edad, pero manejo bastante bien ese tema, pero hay muchísima gente que no sabe manejar todo lo que tenga que ver con la informática. Y que se hayan abusado, que es probable que esta inspectora haya abusado de los pobres jubilados, de los pobres. Digo, la gente que va a sacar me parece de una barbaridad extrema. Así que será la justicia la que dirá si fue realmente, pasó lo que pasó. Sí, pero en el ámbito municipal, ¿cómo se controla? ¿Quién se toma para trabajar? ¿Cómo es el tema? Buena pregunta, buena pregunta. La verdad que no tengo idea yo cuáles son los parámetros que toman para tomar a gente. No te olvides que antes de las elecciones del año pasado, vinieron gente de Goya a pintar los cordones. Así que con ese criterio de traer gente de afuera, hacer algo tan simple como pintar los cordones, capaz que el inspector puede hacer cualquiera. No lo digo así por la mayoría de los inspectores que conozco, que son muy buena gente y muy responsables, pero este gobierno tiene una particularidad en cuanto a la manera en que elige a los empleados por allí, que han pasado un nivel de cantidad extraordinario. El tema también pasa por la cuestión de las contrataciones. Hay una gente municipal contratada que no pertenece a planta permanente. Siempre el sindicato también reclama precisamente la cuestión de pase a planta permanente, se trabaja en eso. Sí, sí, mira, nosotros también estuvimos trabajando muchísimo en el tema de lo de pasar a planta permanente. El tema puntual que hoy tiene el municipio, que siempre lo ha tenido, que el 80% se lleva en sueldos. Es decir, ¿es necesaria la cantidad de empleados municipales que existen hoy para atender a esta ciudad? Y tal vez sí, tal vez no, nunca lo supimos. ¿Por qué? Porque nunca supimos nosotros los concejales la cantidad exacta de empleados en las cuales se maneja el Ejecutivo Municipal. Lo hemos pedido, a duras penas nos han dado, por allí nos pasan sin pasarnos los contratados, nos pasan sin pasarnos la persona que por allí se llaman estos contratos, digamos, temporales. Y les conviene porque entonces el empleado que no les gusta, no trabaja como ellos quieren, o no es del palo, es fácil para echarlo. Y me parece que eso en algún momento, en algún momento, yo sé que el sindicato está trabajando en esto, en algún momento va a haber que poner claro sobre oscuro y decir la verdad de cuántos empleados tiene la Municipalidad Reconquista. Estuvo a punto de ser intendente, Firmán. ¿Qué hubiese hecho? Primero que nada, ver la cantidad, quiénes son, cómo, en qué están trabajando, y hacer en lo posible, en lo posible, nosotros ya lo teníamos absolutamente pensado a esto, un replanteo de ver el organigrama, cómo está organizado la Municipalidad con la cantidad de gente que va trabajando en todos los lugares, y la idea nuestra fue siempre profesionalizar el empleo municipal, profesionalizarlo, es decir, que cada persona que tenga la actitud y la calidad suficiente para estar en ese lugar, tenga que estar en ese lugar. Bueno, la gente prefirió, no nos prefirió a nosotros, sino nos prefirió, muchísima más gente prefirió al intendente actual, así que hay que aceptarlo. Bueno, no se puede controlar tampoco. Sí. Digo, a la actitud que ejerce un funcionario municipal, un empleado municipal en la vía pública. No, no, para eso están los estamentos, para eso están constitutivamente las normas que rigen a los empleados municipales, tanto a los funcionarios como a los empleados municipales, y por lo tanto, va a haber que utilizar esta cuestión y verlo. Y sancionar el que tenga que sancionarlo, y aceptar lo que tenga que aceptar, digamos, si hay que pedir disculpas, si hay que sancionar, lo que sea, pero hay que hacerlo dentro del marco de la ley. ¿Quién paga lo que estafó? Buena pregunta. Buena pregunta. Mirá, estuvimos averiguando, y hoy el delito de estafa tiene muy poca, pero muy poca pena. Sí. Creo que son meses. Un mes. Un mes de pena. Mirá vos, lo mismo para el tipo que estafó mil millones de mandos, que al tipo que estafó con un chicle. Es decir, lo que cambia es, según nos decía, el tema de asociación y visita. Es decir, si vos te asociaste con otro, para estafar. O sea, ahí cambia un poquito. Pero si lo hiciste en este caso, es un mes. ¿Quién va a pagar? Y no sé, pobre gente. Encima, conozco a algunos de los estafados, que te saquen 100.000 mangos de un rato para otro, les duele a cualquiera. Concejal, en otro orden de cosas, terminó la semana pasada y solicitaron en el Consejo Municipal, su bloque concretamente, informe respecto a la intervención del Puerto Reconquista. Así es. Así es. Nos llamó poderosamente la atención el tema de la intervención en el ente Puerto Reconquista. Así que, cuando supimos bien quién iba a ser el interventor, hicimos una resolución invitando, invitando es una invitación, no es para nada una interpelación, ni mucho menos. ¿Por qué? Y porque son estamentos distintos. El Consejo es una, digamos, es un ente y el ente Puerto, valga la redundancia, es un ente autónomo o autártico. ¿Qué quiere decir? Que no, el ente Puerto no, digamos, no está obligado a contestarnos a nosotros. Por lo tanto, lo que nosotros queremos saber, lo que nosotros queremos saber como Consejo, y alguien se podrá, podrá decir que tiene que ver el Consejo con el ente Puerto, sí. Porque la reactivación del ente Puerto significa puestos de trabajo, significa recaudación para el Ejecutivo Municipal, significa más dinero y significa más movimiento en un lugar como el puerto. Más movimiento en el sentido de mayor puestos de trabajo, o por lo menos un mayor movimiento que tenga que ver con el traslado de mercadería. Así que, por eso estamos interesados. No por la situación de que por qué se interviene o por qué no se interviene. Eso habrá que preguntarle a Perotti en su momento que fue el artífice de esto. Vamos a mandar una nota que salió aprobada con unanimidad al doctor Martín... Deltín. Martín. Deltín. Deltín, perdón. Martín Deltín, exactamente. Al doctor Martín Deltín, que es el interventor. Queremos que vaya a conocer y nos cuente cuál es la situación real de hoy del ente Puerto. Es que no se sabe por qué se interviene. Claro. ¿Cuál es el motivo de la interacción? Y sobre todo que por allí si él le ha investigado que nos cuente por qué durante 14 años, 14, 16 años hubo un movimiento en el puerto. sabiendo que en una barcaza entran no sé, creo que 20, 30 camiones. Es decir, por cada barcaza que va cargada se evitan 30, 40 camiones con el costo, con la reducción de costo y todo esto. Así que bueno, es un poco el pedido que nosotros vamos a hacerle al doctor Martín Deltín. Tener una charla amena en el consejo y por lo menos que nos cuente. Me decía que está preocupado también por las movilizaciones del 9 de julio. Sí, preocupado, a ver, la palabra no es preocupado, sino primero hacer una invitación, yo creo que ir a la marcha del 9 de julio en 31 de ruta 11 es fundamental para todos aquellos que estamos evitando que este gobierno nacional avance sobre la propiedad privada. Nosotros creemos que este gobierno nacional, que es un gobierno K, que es un gobierno guinerista puro, aprovechando la pandemia lo que está haciendo este gobierno es aumentando su poder e interviniendo en cada una de las cuestiones que puede intervenir, sobre todo las que mayores cacas de guita tengan. Nosotros creemos que, yo creo firmemente que hay un antes y después de Cristo, entonces sería antes y después de Vicentín, lo que hicieron con lo que quisieron hacer con Vicentín y van a tratar de hacerlo con Vicentín es la venezualización, la cubanización de la República Argentina, nosotros tenemos que evitar esto. Y estos K, estos quineristas no le tienen miedo absolutamente a nadie, no le tienen miedo a la justicia, no le tienen miedo a la iglesia, no le tienen miedo a la institucionalidad de nada, no le tienen miedo a nada, le tienen miedo a la gente en la calle protestando, ese es el único miedo que tiene. A mí me parece que la única manera que tenemos de hacerle entender que el rumbo que han tomado hacia una pérdida de la propiedad privada, hacia un avasallamiento hacia la propiedad privada, hacia las empresas que son exitosas, que durante 90 años han trabajado, están equivocados, que ese no es el camino, tenemos que hacérselo saber. También es cierto que hay gente que no piensa como yo, no piensa como nosotros y quiere manifestarse, están programando una manifestación en apoyo al gobierno, en apoyo a Cristina, que va a ser en el Parque Sur. Tienen todo el derecho del mundo, lo mismo que nosotros también tenemos todo el derecho del mundo y esperemos que no haya cruce y que las cosas se desarrollen con la mayor normalidad posible. Gracias. Gracias. Gracias.